Vamos a trabajar con los dedos de las manos. Vamos a colocar las palmas de las manos boca arriba y vamos a empezar a contar con cada dedo. Despacio, con las dos manos. A lo mejor podemos hacerlo un poquito más deprisa. Si no, mantenemos. Bien. Esto lo vamos a llevar un ratito. Ahora, vamos a recorrer. Vamos a acariciar cada dedo. Desde el nacimiento del dedo hasta la yema de los dedos. Suave, despacio, sin apretar. Vamos a ir acariciando varias veces cada dedo. Pon toda la atención en la sensación. Varias veces. Puedes estar el tiempo que tú quieras. Ahora, vamos a tocar el piano. Puedes poner los dedos de las manos sobre una superficie, una mesa. Imaginar que estás tocando el piano. Doblar los dedos. O escribiendo a máquina. Dorado. O ser. Gracias por ver el video.